A ver, denme su opinión. ¿Cuándo realmente creen que va a acabar este tema de la pandemia del COVID-19? Si es que creen que va a acabar o creen que se va a extender, sobre todo la parte, me refiero a la parte más grave, la más difícil, la de más contagio y todo este problema. Según el mismo Tedros Aranom, el director del organismo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pues dice que en efecto, sí, para mediados de año va a terminar el, digamos, la fase más aguda solamente si se logra el 70 por ciento de la vacunación en la población del mundo. Recordar que hay regiones del mundo como África que solamente tiene el 11 por ciento de vacunación y bueno, pues todavía falta un buen rato. Las expectativas como quiera son positivas. Yo no sé qué opinas, pero me encantaría ver pues eso en los comentarios. Al final, lo que hemos visto en esta última ola es que en efecto sí hubo mucho contagio, pero también hubo pocas hospitalizaciones o bastante menos que las anteriores olas. También mucho menos fallecimientos. Aparte que la ola va cayendo de una forma muy rápida, más o menos en el México. Esta de la última semana anda en el 29 por ciento de casos hacia la baja. Entonces, pues eso está pasando en muchas partes del mundo. Como quiera, hay países que apenas están subiendo en esta ola de Omicron. Así que hay que estar muy atentos y pues seguir las indicaciones de las medidas en sus países, en sus respectivos países. Como quiera, seguimos informando. Me encantaría saber su opinión como el año se ve pues interesante, se ve distinto al 2020 y 2021.